... Damos una cordial bienvenida al Presidente Constitucional de la República de Perú, economista Pedro Pablo Kuchinsky. Queremos un bien para este acto importante y dar la bienvenida al Presidente de la República, Pedro Pablo Kuchinsky. Nos acompaña también el Presidente de la Asociación de Municipalidades de Perú, alcalde de Antelima, Oscar Benavíez Magino. Distinguidas autoridades de todo el Perú. Presentes en esta importante convocatoria, quiero hacer llegar también el saludo y la cordial bienvenida al Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, Ministro de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Consejero Presidencial, distinguidas autoridades, presentes todos, los alcaldes de todo el Perú están presentes hoy. Un fuerte aplauso para nuestras autoridades. Damos la bienvenida para sus palabras al Presidente Constitucional de nuestra República de Perú, Pedro Pablo Kuchinsky. Le enviamos un fuerte aplauso, señores autoridades. Muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Veo muchas caras conocidas y los felicito por el esfuerzo que están haciendo. Ahora, les quiero hablar descarnadamente sobre algunas realidades. Yo creo que necesitamos una reforma municipal en el Perú, porque las municipalidades no pueden depender de las dádivas del gobierno central, que son básicamente el FONCOMUN. El FONCOMUN y algo del CANON, pero el CANON ha bajado este año a la décima parte de lo que era hace cinco años atrás. Entonces, hay una escasez de recursos. Entonces, hay que tomar el toro por las astas. Y tenemos que pensar que las municipalidades urbanas, de las cuales su Presidente habló ahora, sí pueden recaudar más recursos con un impuesto predial modernizado. El impuesto predial no debería ser simplemente una tarifa que pone el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía puede poner un rango, pero las municipalidades deben hacer que sus localidades sean atractivas y tenemos que cambiar cómo se recauda el predial. El predial en el Perú da 0.5% del producto, 0.5. O sea, medio punto del producto. En Estados Unidos el predial da 6% del producto, 12 veces más proporcionalmente. Entonces, tenemos que hacer un cambio y yo ciertamente le voy a pedir al Ministro de Economía, ya se lo pedí, para que se inicie con estas facultades delegadas una reforma que permita recaudar más y bien. O sea, una vez que uno es dueño de la propiedad, tiene que pagar, aunque no haya edificado nada ahí. Porque Lima y todas las ciudades del Perú están llenas de terrenos vacíos que no pagan nada. Y entonces se congela la movilidad urbana, se congela la construcción, porque es gratis estar sentado ahí. Tenemos que cambiar eso, es una reforma fundamental. Otra reforma es los sueldos. Hay alcaldes que ganan mil soles. El presidente de la República gana la mitad de un ministro. Aquí hay dos ministros, ¿no? Entre los dos ganan cuatro veces más que yo. ¿Les parece justo? Entonces, yo creo que también esas son herencias demagógicas de la época de ese decreto que se acaba de mencionar, ¿no? Porque el que hizo esas reformas tenía toda la plata del mundo, entonces a él no le importaba su sueldo, ¿no? Tenemos que cambiar eso. El tarifario de los sueldos municipales tiene que poner un rango el Ministerio de Economía. No decir, si tu población es de 500, solo ganas 500 soles. Porque... Ahí está la respuesta del ministro. Está vivo. No, todavía estoy vivo. Tenemos que pensar también en las grandes municipalidades, el transporte público. Aquí en Lima se está haciendo una mejora, pero todavía falta un montón. No, basta con ver la línea uno y la gente que hace cola para subir al tren y hay un semáforo que siempre está rojo. Entonces, nadie puede entrar a la cola porque la cola es tan larga que el proceso de subir al tren puede tomar una hora. Tenemos que poner más trenes en la línea uno, más buses en el metropolitano. Tenemos que hacer los grandes proyectos en Trujillo, en Arequipa. En Arequipa hay un lindo proyecto de una especie de metropolitano que va a ser reemplazado por un tranvía. O sea, estamos regresando a lo que teníamos hace 80 años, que funcionaba bien y bueno, se desechó. Tenemos que volver a eso porque eso es un transporte ecológicamente limpio, eficiente y rápido. Y en Lima, quiero poner el tren de cercanías de Barranca hasta Ica. Y ya estamos trabajando con el ministro para que la segunda vía de evitamiento que se va a hacer alrededor de Lima tenga el ancho suficiente para que el tren pueda estar en el medio y no se tenga que expropiar dos veces terrenos, que esa es la gran traba a los proyectos de transporte urbano. Y el agua. Edmer, un ministro de gran empuje, ingeniero sanitario, me está preparando una lista de proyectos en todo el Perú y ya le hemos adelantado dos mil millones de soles para empezar los proyectos de agua. Y tenemos una larga lista que vamos a develar en los próximos días. Pero necesitamos una reforma de las empresas de agua. Las empresas de agua pierden plata, no tienen recursos, pierden agua. Hay mucha gente que no paga su factura de agua. Entonces, tenemos que cambiar eso. O sea, sin algún dolor no hay progreso. Si seguimos como estamos, no va a haber agua. Y tenemos un montón de agua. El Perú, a pesar de que Lima está en un desierto y la costa es un desierto, es el país que más fuentes de agua tiene por habitante. Somos la cuenca del río Amazonas. El río Amazonas nace aquí. Y a pesar de eso, en Iquitos, mucha gente no tiene agua. Y en Pucalpa, río Ucayali, otro río gigante, no hay agua. Y en Bagua, el río Utcubamba, que es un río también caudaloso, pasa por ahí y no hay agua. Y el lago Titicaca está cochino. Tenemos un proyecto para limpiar. El agua es fundamental y va a generar un montón de trabajo. Y yo estoy dispuesto a cambiar el sistema de finanzas municipales para que subsidiemos a las municipalidades pobres. Si yo estoy a 4.400 metros de altura en La Puna y tengo unos cuantos miles de habitantes, ¿cuáles son mis recursos? Nada. Esta es la verdad. Nada. Entonces, sí te voy a dar más a ti. Y el que está sentado con 660 mil habitantes, ese eres tú, ¿no? Que son pobres, la mayoría, te vamos a ayudar también, pero te vamos a ayudar a que recaudes más también, ¿no? Ahora, dos temas más para cerrar. El primero es la corrupción. Y yo he sido víctima en Palacio de la corrupción. de alguien que se me metió ahí, que lo chequeamos y decía, está limpio. Y después resulta que se utiliza una oficina pública para hacer negocios privados. La respuesta a eso es, fuera. Y te vamos a denunciar y te vamos a investigar y eso está en proceso. Y lo hicimos a la media hora de tener la noticia. no como ha pasado en gobiernos anteriores que se espera meses y meses. El primer día se hizo. Y por eso ahora hemos presentado al Congreso ayer un proyecto de no prescripción de los crímenes de corrupción. Y estoy seguro que lo van a probar. Y finalmente el tema de la seguridad. Yo no sé quién mató al alcalde de Huancabamba. Se investigará, me imagino. ¿Paivas? Allá. Bueno, por ahí, ¿no? Y hay demasiado crimen en el Perú, como sabemos, pero el ministro que está sentado aquí atrás, no te escondas, levántate, saluda. él ha empezado un programa de limpieza de las fuerzas policiales. Vamos a apoyar a nuestros policías, pero queremos que todos estén limpiecitos. ¿No? Y siempre en un barril hay una manzana podrida. La vamos a sacar. Ya empezamos. Y vamos a dar recompensas a los que denuncian a delincuentes. Porque en el barrio todos saben quiénes son los fumones los delincuentes. Todos saben. Entonces, vamos a trabajar rápidamente en eso. Y la ministra de Justicia está comprometida a hacer una reforma de las cárceles también. tenemos en las cárceles 80 mil personas. Más de la mitad son jóvenes que han hecho una cosita y que ni siquiera han sido sentenciados y se pudren en la cárcel y no aprenden nada. Entonces, queremos cárceles educativas y que pasen por ahí para tener alguna actividad, profesión, conocimiento técnico. Porque si no, están condenados a seguir como están y eso es pésimo para el país, es pésimo para ellos, para sus familias. Vamos a hacer la revolución de la seguridad. Ya empezó. Ya empezó. Ha habido varios operativos en las últimas semanas que han recogido a decenas de delincuentes y eso sí, una vez que estén sentenciados y se compruebe que actuaron mal, porque tiene que haber debido proceso, eso sí, se van a pudrir en la cárcel. Ahí se van a quedar. Pero lo que yo no quiero es que los chicos que no tienen buena educación sufran con condenas injustas, sin sentencias y se pasen ahí los mejores años de su vida en vez de aprender algo. Ahora, ustedes los alcaldes son mil novecientos alcaldes, más los de los centros poblados que son otro tanto. y naturalmente ustedes no pueden esperar que el premier, el vicepresidente, el presidente de la república se reúna con todos ustedes. Yo trataría de hacerlo, pero el día pues no me da. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que a través de los gobernadores se fomenten reuniones frecuentes con los alcaldes. Yo sé que no les gusta la idea, pero entonces, bueno, pero entonces coordinen, coordinen reuniones regionales de alcaldes igual que estamos haciendo con las regiones. eso estoy perfectamente dispuesto a hacer cada tres meses nos damos una vuelta por el país reuniéndonos con grupos de alcaldes. Entonces, tú te encargas de organizar eso, ¿ya? ¿ya? Ya. Ya, bueno, me hablan del feminicidio también, bueno, eso es parte del programa de seguridad, ¿no? Ya, bueno, alcaldes mujeres, lo mejor sería más alcaldesas mujeres, ¿ya? ¿Les parece? Pero también tenemos que ayudarlas a arreglar las finanzas, porque sin plata no hay gobierno, algo de plata se necesita. Entonces, vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en estas reuniones con grupos de alcaldes y yo creo que la reforma se viene solita. Miren, los gobiernos regionales, por ejemplo, hacíamos uno por uno. ahora, solitos ellos se juntan, todos los del norte se han juntado, hemos estado con ellos en Cajamarca, todos los del centro se juntaron, hemos estado con ellos en Huánuco, todos los del sur se juntaron, hemos estado con ellos en Puerto Maldonado y cada dos meses hacemos ese tipo de reuniones. Con las municipalidades estamos deseosos de tener reuniones, pero orgánicense en grupos porque yo no puedo recibir a dos mil personas. ¿Cuántos hay aquí? Yo diría unos mil, pero yo les hablo y cada uno de ustedes no me puede dar sus quejas, sus pedidos. Entonces, tenemos que organizarnos bien para poder ir adelante. Yo quiero un Perú distinto, quiero un Perú distinto y en cinco años quiero que sea distinto. Ahora, los alcaldes, alcaldesas, yo creo que se deben poder reelegir. Cuatro años es muy corto. El único que no se reelige es el presidente o la presidenta. Ahí, sus cinco años y chao. Yo creo que así debe ser. Muy bien, suerte en este congreso, vamos a trabajar juntos. Muchísimas gracias. Gracias.